Y hola que tal chicos, como estan mis cricks, espero que se encuentren, muy bien Otra vez tu aca Y pues bueno chicos, nuevamente regresamos con tu payaso favorito Como siempre Y como ven ya nos encontramos en la nueva actualización, ojito con este lobby Uy la verdad que es un nuevo cambio eh Un gran cambio Y pues bueno continuamos con sus retos Por aquí tenemos una persona que nos dice Crick, te rito que juegues con la nueva arma llamada G36 O miedo payaso de circo Uy hermano, ojito con el crack Eh pues si, como sabrán en esta actualización, acabo de salir una nueva arma Y es esta que tenemos por aquí, G36 No mames que asco Usa munición AR y admite dos modos de disparo, es un arma completa para muchos tipos de batallas No entendí Y pues la verdad esta arma esta muy interesante Ya que es la primera que se le puede cambiar el modo de disparo No mames Así que ya la quiero probar hermano Pero antes de empezar me gustaría que todo el mundo deje su like Y se suscriba al canal ahora mismo ¡SUSCRÍBETE YA! Que lo que va a suceder va a estar bastante épico mis crags Así que bueno, empecemos con el video Y atentos que por aquí nos encontramos en el nuevo lobby Uy hermano, este cambio es muy bueno, la verdad Sí, sí, sí me gusta Que me gusta bastante este nuevo lobby A ver, vamos a ver la tabla Ah caray, soy, soy yo Ok Y miren que tenemos por aquí Una puerta secreta A ver, ábrete Ábrete que quiero ver que hay en el otro lado Ábrete, sésamo No, pero lastimosamente no se puede abrir Muchos seguidores me preguntan ¿Por qué mi prefire me corre tan fluido? La verdad es que sí Anteriormente me andaba lento Y tenía mucho lag Pero después de descargar Knock Security Mi Android se ha vuelto mucho más fluido Y hasta tiene más espacio Así como lo escuchan mis crags Al entrar a la app Podemos ver la función de limpieza Que nos ayuda a limpiar todos los archivos innecesarios ¡Listo! Con esto jamás te debes preocupar De no tener espacio en tu móvil La función que me gusta mucho Es la aceleración de juegos En mi caso, selecciono Free Fire Y automáticamente comenzará a acelerar el juego ¡Perfectísimo! Ahora tendremos el juego muchísimo más fluido de lo normal ¡Sí! ¡Sí! Y me imagino que seguro se te calienta mucho el celular Al momento de jugar Free Fire Knock Security puede enfriar tu celular Para que se mantenga a una temperatura normal ¡Qué buen servicio! Así que chicos ¿Qué esperan para descargar esta maravillosa aplicación? El link se encontrará en la descripción Y no olviden dejar un bonito comentario de mi parte ¡Listo mis crees! Ya me encuentro por aquí en el avión Y esperemos poder encontrar lo más rápido posible la nueva G36 ¿Cómo afrontamos esto? Para poder revisar todo lo que contiene Así que dejen su like para la buena suerte hermano Y vamos a caer en Pic Ah, veremos qué sucede No, me di cuenta que esto no es Pic Y dije Pic Esto es Puchinoc ¡Pendejo! A ver, por acá de principio tenemos un MP40 Muy bien Y empieza la búsqueda de la nueva arma ¡Ojo! ¡Uy! Y ya lo he encontrado ¿Y? Tan rápido chicos ¡Wow! ¡Qué suerte tuvimos hoy! ¡Agradecido con el de arriba! Pero bueno, vamos a ver Cómo funciona la nueva arma mis cracks Y como ven por aquí tenemos una nueva opción Llamada Rango ¿Para qué o qué? Ya que Esta arma tiene dos modos bastante sin sanos Se podría decir que es uno como para larga Y el segundo modo lo podríamos usar para corta distancia Así que les voy a mostrar Y el arma normalmente dispararía así ¡Wow! Bueno, ya la escucharon Y ahora vamos a activar el modo Rango Y sería este ¡Wow! 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 Loco ¿Vieron la velocidad? Al momento que cambiamos de modo ¡Oh! ¡Es increíble eh! Esta información vale millones Así que bueno, ojo que por aquí me está subiendo una persona La voy a matar con el modo asalto A ver que se venga, que se venga lo chido Bueno, vamos para allá Yo iré solo porque soy bárbaro Se me quiere escapar, hermano Bueno, le reventamos la cabeza y... ¡Toma! Vale, buenísima Ya tenemos nuestra primera kill ¡Ey, pero está fuerte! Pero no nos desconcentremos, mis cracks Porque podemos usar de varias maneras La nueva G36 Perfecto, agarramos eso Y vamos en busca de más gente ¡Uy, miren, una persona se tiró! A ver, toma, toma, toma Voy a activar el modo ¡Maldita sea! A ver, a ver, la dejamos muy tocada Vamos a darle, vamos a darle Que no se nos escape, mis cracks Ojo, que me tiró otra granada ¡Toma! ¡Wow! ¿Vieron la velocidad que tiene cuando le activé el modo rápido? Así le podríamos llamar Ya que tiene una velocidad increíble ¡Súbame! ¡Perfecto! Y a mi gusto esta arma la veo Súper buena ¡Qué buena está! Ya que es algo nuevo Que han implementado Uy, a ver Por acá el radar nos acaba de avisar Que tenemos otra persona Ajito, y creo que se encuentra por aquí arriba A ver, le voy a tirar algo ¡Tu regalito de Navidad, crack! No, ¿qué le pasó? ¡Ten cuidado, Sportacus! Y vamos a llegarle de una vez ¿A ver no? ¿Qué? No, ¿de dónde? ¿Cómo que me lo roban, crack? A ver Le voy a robar ahora su loot, ¿eh? Los voy a encontrar Y los mataré ¡Perfecto! Yo creo que es momento de salir de aquí Porque si no nos meteríamos en problemas, ¿eh? Pero no La mejor opción es comprar paredes Y eso que no está en zona la tienda ¿Acaso quieres morirte, Krillin? Hay que tenga miedo a morir Que no nazca, mis cracks ¡El macho! Listo Con esto sí estamos preparados Así que ahora sí Vamos a la zona de una vez, hermano Y ya tenemos dos kills Hechas por la nueva arma A ver, vamos a ver ¿Cuántas kills más nos podremos hacer? No, chicos La zona me está pegando bastante Eso me pasa por comprar paredes muy tarde Pero bueno Creo que sí vamos a llegar Vamos, ¿cree que tú puedes? Ayúdenme dejando ese like Que cada like Tu payaso favorito Va a correr mucho más rápido ¿Es en serio? A ver A ver, por acá tenemos más gente ¿Qué mamada? Ojo que se me está escapando Llega la zona de Krik Llega la zona de Krik No, estamos rodeados Ojito que tenemos bastantes personas por aquí Toma, todo rojo Creo que te mataré Por acá tenemos a otro Y miren cuánto pega esta arma, chicos Cielos, qué macizo Uy A ver, por acá falta el último Tengo que acabar con él también Te mataré Te mataré Diré que resbalaste Vámonos Vámonos hermano Que esta es una pega mucho No, ya vale madre De pura suerte Lo hemos matado ¡Bárale, gordo! ¡Bárale, gordo! A ver, buenísima Logramos salir de ahí Ese loco hijo del demonio Y lo que me preocupa Es que se me acabaron Las balas a R ¡Ojito! Hora de moverse mis Krik ¡Perfecto! Lo que buscaba ¡Uy! ¡Cómo le di con el preciso! Oye, Perker Estás demente A ver, atentos Que por allá tenemos a otro Y me acaba de tirar su Skyler Pero no me atinó ¡Qué malo! Vamos a lutear al otro, compa ¡Wow! El tesoro escondido Miren cuántas pariris ¡Wow! Con esto sí lo debemos asegurar Atentos que llegan Las últimas tres personas ¡No mire, chiquita! Esto se va a poner feo ¡Ah, mamoncito, mijo! A ver, hazlo de su cabecita, hermano ¡Ah! ¡Y tómalo, compa ¡Paticaste, crack! Lo logró, señor! ¿Lo logré? Terminamos quedándolo partida Con la nueva arma ¡Soy una bestia! ¡Sí! Siete kills, hermano Bastante bueno Estuviste practicando, ¿eh? Y bueno, chicos Se ha sido todo por hoy Espero que les haya encantado Este video Probando la nueva G36 Y la verdad que su arma Me gustó bastante Así que la vamos a estar usando Más seguido ¡Sí, señor! Y pónganme en los comentarios ¿Qué les pareció? Muy sexy Así que bueno ¡Los dijo! ¡Se despide! ¡Sopaya su favorito! ¡Y los veo! ¡En el próximo video! ¡Suscríbete!